¿Qué te dijo usted como partido? Terminó el partido y luego ya nos fuimos para allá y yo ya cuando iba ya camino a entrar al túnel del vestidor de repente veo que un jugador de vulgares se echa a correr y de repente hago así y ahora estoy que me abraza Hugo, nada que eres un monstruo, porque se dice así mucho en España eres un monstruo, eres el mejor, eres... lo que pasa, oye, quiero que le digas a tu entrenador que le agradecemos muchísimo el que no te haya metido a jugar porque mis compañeros estaban tan muertos de miedo de que jugases que psicológicamente nos hubiesen ganado México si hubieses jugado desde el principio, estábamos perdidos y cuando te vimos calentar ahí, Dios santo, Dios santo nosotros dijimos, ya, ya perdimos el partido dice, lo que pasa es que yo no sé, no me lo explico como tu entrenador no te metió a jugar, dice, por lo menos a tirar los penaltis por lo menos psicológicamente tu entrada hubiese afectado al rival de tal forma que hubiesen motivado a tus compañeros y nos hubieran matado y destrozado psicológicamente a nosotros Hugo, ¿cuál fue el motivo?